Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, autoriza los juegos. Este es el sorteo 46-69 para hoy, martes 14 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en para todo y date el chance de ganar. Y recuerda que ya puedes jugar sorteo dorado noche todos los días. Ganadores atentos, dorado mañana, su número es 7, 2, 6, 6, 7, 2, 6, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.